El próximo 14 de junio se llevará a cabo en la sala de teatro La Traviata la presentación de la obra Los Intereses Creados. Conversamos con el director del elenco concertado de teatro Sneke. Y sí, en cada presentación estamos un poquito nerviosos, así que vamos a ver cómo responde el público. Yo creo que bien, gracias. Siempre el público nos respondió más que satisfactoriamente a nosotros para los actores. Estamos tan agradecidos con el público por la entrega que tiene en total con nosotros. ¿Cómo es la obra Los Intereses Creados? Los Intereses Creados es una obra de Jacinto Benavente, premio Nobel de Literatura, mucho menos. Es una comedia farsa guiñolesca, dos personajes que tratan de armar estrategias para convencer a diferentes personajes de la obra y engañarlo. Llega a un final bastante loco. ¿Quiénes son los actores que participan en la obra? Ahora somos tres actores en escena, por una reestructuración de la obra, somos tres en escena. ¿Cuál es tu papel, Mariano Gómez? El único que me queda a mi edad, ser un viejo, otra cosa no puedo hacer, el señor Poli Chimlena, que es a quien en definitiva en la obra van a engañar. No te cuento el final, pero eso es. Quienes todavía no vieron Los Intereses Creados, ¿por qué venir a esta función? Porque es un muy buen libro, muy buen libro. Como decía Edgardo, dio un premio Nobel de Literatura del año 22. Y son libros que no se los puede cambiar mucho, porque eran escritores demasiado buenos, demasiado vuelo, y no lo podés cambiar. Entonces, es una obra clásica. Y la gente por ahí cree que clásico es una cosa seria, estructurada, aburrida, nada, nada, pero es según la apuesta. Y en esta se van a divertir mucho, como se divirtieron cuando hicimos el médico a palo de Moliere, que también es una farsa estructurada. El asunto es cómo pones en escena. ¿Día, lugar y hora de la apuesta en escena? En la sala La Traviata, que es General Paz 350, el día sábado 14 a las 9 de la noche. Y en teatro, el telón se levanta a las 9 de la noche. ¿21 horas? Exactamente. ¿Tema de las entradas, cómo es? Las entradas las pueden conseguir anticipadas nuevamente vía Facebook, si no le doy mi teléfono, 3794-11-3148. En el Facebook del elenco, las anticipadas están 40 pesos en puertas, ya van a estar un poquito más. Pero hasta ahora manejamos anticipadas. Éxito, sí. Muchísimas gracias.